¿Se puede? Sí, sí. Adelante, adelante. ¿Quién es? Ah, ¿es usted Tomás de la Casa? No llega demasiado pronto. No habíamos quedado aquí a la una. Buenos días, padre. Buenos días, Tomás. Buenos días. Dígame, este es el nuevo uniforme de los seminaristas. Es mi ropa de correr. ¿Y por qué Tomás, Tomás? Pero porque corre. Le persigue a alguien. Corro ocho kilómetros todas las mañanas. Hoy ya he corrido a la mitad. Si le parece, termino y llego a la una en punto. No, no, no. No es necesario. No es necesario. Y le agradezco mucho, mucho que haya venido. Y hay algo que me inquieta. ¿Usted cree de verdad que las mujeres están más preparadas que nosotros para ser curas? Yo no he dicho eso. Pienso que están igual de preparadas que nosotros. Ya, pero no se pongan de ejemplo. Que todavía no es cura. Todavía no es cura. Pero me gustaría, sinceramente, que me diera alguna razón más de las que me dio usted ayer en mi iglesia. Ellas son más valientes y el valor es una cualidad fundamental para un sacerdote. Sí, sí. Sobre todo en las revoluciones. No sé qué ocurre. Que la izquierda siempre viene con nosotros. ¿Usted sabe que yo soy consejero de su seminario? ¿Lo sabe? Sí, lo sé. Sí. El padre Nicolás nos hace escuchar las grabaciones de sus sermones. ¿Qué me dice? Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y también sus programas de televisión. Bueno, es que el padre Nicolás es tan sensible y tiene tan buen gusto, tan buen gusto. Bueno, Tomás, he hablado con alguno de sus profesores y lo lamento. No tiene usted buena reputación, ¿eh? No tiene buena reputación, ¿lo sabe? La suya tampoco es muy buena. ¿Ah, sí? ¿Y qué se dice de mí? Que le gusta a usted hablar muy frecuentemente con algunas perigresas. Pero, por favor, por favor. ¿Y eso es un delito? Para mí, desde luego que no. No, pero son cosas que se escuchan. Ya, ya, ya. De todas maneras, el domingo en mi parroquia estuvo usted a la altura de su reputación. Y voy a empezar a creerme que tienen razón quienes opinan que usted nunca llegará a ser cura. Quizá fui un poco atrevido, padre. Pero, verá, cuando estoy en una iglesia me siento como en casa. Ya, pero no venga a fastidiarme la vida. Aunque te advierto que me gustó, me gustó mucho su atrevimiento. Sí, sí, incluso alguno, alguno de sus comentarios. Pero le ruego, le ruego que no vuelva a hacerlo más. Solo pedí la palabra. Sí, y por poco no la suelta. ¿Usted recuerda al señor Torres? Al que dejó con la palabra en la boca en la iglesia. ¿Lo recuerda? Pues todavía está pensando qué quería decir. Y ahora el hombre cree que tiene Alzheimer. Tomás, ¿le apetece un vino? No, gracias, no bebo. Nada como el agua. A ver, repita esa barbaridad. Nada como qué. Nada como el agua. Empezamos mal, pero empezamos muy mal. Sepa que me causan, no lo sé, cierta pena, los astemios y los vegetarianos. Porque rechazan, rechazan los legados del señor. El primer milagro del señor ha sido transformar el agua en vino. Lo que quiere decir que al señor no le gustaba el agua, igual que a mí. Pero en fin, hay hombre. Hay hombre.